English español. Over and over. Una y otra vez. From scratch. Desde cero. So far, so good. Por el momento, todo bien. Time will tell. El tiempo dirá. Time is up. Se acabó el tiempo. At last. Por fin. At the same time. Al mismo tiempo. Wait and see. Espera y verás. Phrasal verbs. Thank you. Muchas gracias por todos sus likes. Those breads. Esos panes. That lunch over there. Aquel almuerzo. That meat over there. Aquella carne. Those soups over there. Aquellas sopas. English español. Quite. Enough. Bastante. A few. A little. Poco. A lot. Mucho. Too much. Demasiado. Very. Muy. As much. As many. Tanto. More. Más. Less. Menos. Nothing. Nada. Already. Now. Ya. Late. Tarde. Early. Temprano. Soon. Soon. Pronto. Finally. Por fin. English español. Breakfast. El desayuno. Lunch. El almuerzo. Snack. La merienda. Dinner. La cena. Spoon. La cuchara. Fork. El tenedor. Knife. El cuchillo. Glass. El vaso. Wine glass. La copa. Cup. La taza. Napkin. La servilleta. Bill. Check. La cuenta. Tip. La propina. English. Español.